Apaguen la tele. Apaguen la tele. Apaguen la tele. Bienvenidos una vez más a este programa extraordinario de Listos para Servir. Esta vez también nuevamente estamos encontrándonos a través de nuestros domicilios, pero gracias a la tecnología y a la innovación en la que tenemos que estar ahora, podemos llegar a cada uno de sus hogares. También para poder responder las dudas que van surgiendo durante todo este tiempo bajo este contexto de incertidumbre a través de este medio que es el Facebook de Servir. En esta oportunidad, hablando de innovación, tenemos una invitada especial dentro de la coyuntura de poder seguir formándonos, seguir capacitándonos dentro de lo que brinda como servicio la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, tenemos como invitada especial a Laura Rivadeneira. Ella es jefa del programa académico de capacitación de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Bienvenida, Laura. Hola, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Laurita, explícanos un poco este contexto, ¿cómo ha llevado a la escuela a poder desarrollar mecanismos para seguir impartiendo el conocimiento a través de diferentes plataformas? Sí, bueno. La modalidad virtual, que es una modalidad de estudio que se desarrolla en entornos de aprendizaje virtuales y estructurados como plataformas virtuales, por ejemplo, Moodle, Dogeos, Blackboard, del mercado, son plataformas que además están organizadas o tienen organizadas, por ejemplo, aulas virtuales que contienen cursos especializados en gestión pública, ¿no? Y están complementados con recursos y herramientas. Y estos contenidos están además organizados de tal manera que además tienen un tratamiento medico-pedagógico adecuado al contexto, a las necesidades de capacitación y a los intereses de los servidores civiles del país. Muy bien. Gracias por ese marco en el cual vamos a desarrollar toda esta conversación. A todos los que nos están viendo ahora por el Facebook, solo comentarles que recuerden que la dinámica de su consultorio en línea es que estos pueden realizar todas las preguntas, las dudas que se les vaya viviendo en estos momentos respecto a este tema de capacitarnos a través de diferentes plataformas virtuales y que lo va a dar la Escuela Nacional de Administración Pública. Yo voy a estar atenta a cada una de sus preguntas para poder llevárselas a nuestra invitada, en este caso, Laura Rueda de Meira, como vuelvo a decir, es la jefa de capacitación de programas de la Escuela Nacional de Administración Pública. Laurita, siguiendo con el tema y la invitación a que vamos a ir respondiendo cada una de las dudas y preguntas, dinos cuál es la diferencia entre lo que viene a ser las capacitaciones de la educación a distancia y lo que viene a ser la educación virtual, cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, la educación a distancia es como un gran título de diferentes formas de aprender y está diferenciado de la educación presencial. La educación a distancia significa estudiar en diferentes formatos. Estamos hablando de libros o cuadernos de autorizaje, la televisión educativa, la radio educativa, plataformas virtuales, videoconferencias, correos electrónicos. Una de las formas, además de estas, es la educación virtual. Y la educación virtual, además, tiene como de dos tipos. Una es la convencional, que es la que tiene tutoría de asistencia académica, y la otra es la de los MOOCs. Ok. Justo llegando al tema, ¿qué es un curso MOOC? ¿Estas siglas a qué se refieren? Exacto. Estas siglas en inglés significan más cursos masivos, abiertos, en líneas, un curso gratuito, son cursos virtuales, en la cual el participante se automatricula y autogestiona su aprendizaje. Además, estos cursos virtuales tienen un diseño pedagógico mucho más complejo, porque sus contenidos deben ser más claros, deben ser más cercanos y deben ser fácilmente entendibles sin la necesidad de alguien que esté apoyando a los profesores. Ok. Entonces, en este caso, no requiere, pues, de un tutor virtual, sino que el mismo sistema en sí, esta misma herramienta, lo que hace es que sea amigable. Según lo que entiendo. Exactamente. En la educación virtual tenemos los cursos convencionales que trabajan justamente con la asesoría de un docente virtual y los cursos que no tienen el apoyo de un docente virtual son mucho más autogestionables. Entonces, con lo cual exigen un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero son mucho más abiertos. Exacto. Y el trabajo nuestro justamente está en cómo hacer que este esfuerzo sea una experiencia agradable, ¿no? Entonces, para ello es que aplicamos una metodología especializada y que ha sido, además, diseñada y desarrollada en la escuela. Porque es para un contexto específico, como es nuestra gestión pública peruana. Eso es un gran punto. Entonces, básicamente, podremos decir que esta estructura del MOOC está diseñada bajo los requerimientos y necesidades que ustedes han visto en el público objetivo al que llegamos, que en este caso es el servidor público de nuestro país. ¿Tiene una marca de NAP? Exactamente. Los cursos le llamamos, efectivamente, lo denominamos como una marca de NAP porque tienen un estilo diferenciado, ¿no? O sea, son distintos a los cursos MOOC que comúnmente vemos en el mercado. Estos cursos, en primer lugar, han sido contenidos. Necesidades que ustedes han visto. Contenidos pensados en gestión pública. Han sido diseñados desde cero. Tienen un tratamiento pedagógico que facilita la comprensión y la atención a través de historias o situaciones entretenidas. Además, tiene una asistencia técnica especializada que ayuda al participante a navegar. Primero, inscribirse en el curso, navegar en el curso, estudiar, acceder a todos los recursos, a las herramientas, culminar el curso, que es ya todo un reto. Inscribirse en la evaluación, asistir a la evaluación y aprobar. Entonces, hay todo un equipo que la escuela ha preparado con estándares determinados para lograr que finalmente el participante tenga una experiencia valiosa y de aprendizaje. Este es un curso MOOC, marca escuela. Interesante, muy interesante todo lo que nos cuentas. Veo las capacidades de este equipo en cuanto definitivamente desde la idea, el diseño, las capacidades de conocer las herramientas, tecnológicos, pero que pueda ser amigable esta plataforma y a la vez también entretenido el estudio y pueda brindarse y darse y lograrse los objetivos, el aprendizaje, que es lo que se busca dentro de la impartición de cada uno de estos cursos MOOC dentro de la Escuela Nacional de Administración Pública. Interesante, Laura. Si bien muchas de las personas que nos están, en este caso, viendo, ya tienen, tal vez ya han hecho uno, dos o más cursos MOOC durante todo este tiempo en la escuela. Sin embargo, ahora por la coyuntura, tenemos que estar desde casa y, bueno, ya no va a haber posibilidad de movilizarse, ni de nuestra parte posiblemente para ir a tomar las pruebas finales de estos cursos o que ellos vayan a la escuela. ¿Qué se está tomando en cuenta para poder salvaguardar esa parte? Sí. Mira, es la novedad. Este año, justamente, estamos en una coyuntura difícil, ¿no? Así es que la evaluación presencial, tal como la hemos trabajado durante todos estos años, de hecho, va a ser muy difícil realizarla, por lo que en la medida de que queremos responder a las expectativas de nuestros servidores públicos, en la línea que como escuela tenemos que ser innovadora y que tenemos que responder también a las situaciones, estamos considerando una evaluación en línea. Una evaluación en línea, además, considerada para aplicarse de manera remota y se va a apoyar en la plataforma virtual. De igual manera, vamos a considerar un dispositivo web por teléfono para verificar la identidad del participante, ¿no? Y de alguna manera esto permita que pueda cumplir con los estándares definidos de la evaluación que tenemos o la que consideramos en la escuela, ¿no? Esta evaluación, además, responde a estándares que tenemos en la escuela en la línea de que el participante debe haber navegado el 100% de los contenidos del curso, haberse inscrito y ha inscrito la evaluación y luego de haber asistido a la evaluación, de haber verificado su identidad, tiene que aprobar con nota igual o mayor a 14 para certificarse por la escuela. Perfecto, Laura. Igual vamos a ir en el transcurso del programa puntualizando y repasando esta forma de cómo vamos a desarrollar el curso, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos ya preguntas. Ana Mera nos pregunta. Buenas tardes. Desde Chiclayo, en este caso, saludos para Chiclayo. Nos dice, tengo mucha expectativa en el curso. Mi pregunta es, con respecto a la evaluación, ¿será presencial? Justo lo que estábamos hablando. Sí, lo que pasa es que la evaluación presencial trajo mucho impacto en los años en que se ha desarrollado el curso, que lo venimos trabajando desde el año 2015. La evaluación presencial que hemos trabajado ha sido una evaluación muy cercana al servidor civil y además ha sido desarrollada en el 100% de los departamentos del país. No solamente hemos logrado atender a los participantes inscritos en la evaluación por lo menos tres veces al año, sino que además se les ha condicionado de tecnología adecuada para que accedan a la evaluación en línea y luego de rendirla, segundos después de enviarla, obtenían resultados, con los cuales los participantes se accedían a sus resultados y si eran no lo esperados, tenían la posibilidad de volverse a presentar durante el año. Entonces, es una evaluación, digamos, bastante sui generis, muy, muy marca en app, ¿no? Muy innovadora. Y si ahora nos exige que hagamos una modalidad distinta y que pensemos de otra manera también, así es que la evaluación ahora es la idea. Así que esperamos que los 47.000 participantes que están inscritos en los cursos MOC actualmente, más del 50% pues puedan, que ya están avanzando, puedan inscribirse en esta evaluación, ¿no? Y puedan ya acceder a la certificación y la medida que han aprendido y que han logrado culminar el curso. Muy bien, Laurita, quedó claro. Como tú dices, ha sido parte de lo que es ENAT y muchos han estado acostumbrados al tema de las evaluaciones presenciales. Despejada esta duda, continúo con las preguntas. Tenemos a Miguel Ángel. Él pregunta, ¿cuándo serán las evaluaciones? ¿Qué fechas son las que se han programado? ¿Y dónde lo pueden ver, no? Dentro de la plataforma. Pero, ¿cómo sería para poder tener en cuenta el tema de las fechas de evaluaciones? ¿De qué depender? Bueno, nosotros en estos momentos estamos culminando de hacer todas las pruebas técnicas necesarias. De manera, como seguimos comunicándonos con los participantes, en la plataforma va a salir una comunicación oficial de todas las fechas que se van a ir programando. Se van a ir programando posiblemente condicionalmente, ¿no? Hay fechas y horarios determinados. Y, bueno, y de acuerdo a eso, cualquier consulta la pueden hacer también a través del correo electrónico como puedes estar pidiendo a los participantes, ¿no? Que es el soporte-plataforma arroba-sergit.gov.pe Perfecto. Esto es importante saber porque no solamente para consultas de cómo ingresar, sino ya estando dentro del curso, si hoy se les presentara alguna duda inconveniente, como bien dice Laura, tenemos soporte, guión bajo, plataforma arroba-sergit.gov.pe para cualquiera de estas consultas respecto ya a los cursos MOOC virtuales que vamos a ir desarrollando. Laura, tenemos más preguntas. Aquí nos pregunta ¿cuándo inician? Rolando pregunta ¿cuándo inician los cursos con estos nuevos temas? Me dices que esto es ya de inicio, tenemos una cantidad significativa de inscritos. Sí. Bueno, en estos momentos se están desarrollándose dos cursos MOOC, uno es Estructura y Funcionamiento del Estado peruano, y el otro es Gestión del Sistema de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil. En los siguientes días, en esta semana, posiblemente estamos ya publicando un nuevo curso que está orientado a docentes de universidades públicas, principalmente, pero igual, como es un curso MOOC, está abierto a todos los servidores civiles interesados y ciudadanos de mayor de 18 años. es un curso sobre cómo adecuar las clases presenciales a entornos musicales, ¿no? Luego, se viene un curso sobre gestión pública con enfoque intercultural, otro curso sobre gestión por procesos, hay un curso también que estamos trabajando en gestión de la capacitación y uno de gestión de cuentas hidrográficas o gestión del agua, ¿no? Entonces, son cursos bien interesantes que se vienen en los próximos meses. Sí, totalmente, son títulos innovadores, más allá de los cursos que comúnmente identificaban a la escuela en la ciudad de administración pública como cursos que ya venía brindando, de los cuales se va a seguir todavía haciendo, pero sin embargo, hay bastante innovación en los temas y definitivamente es porque se ha considerado y tomado en cuenta la coyuntura. Esto implica que ha habido todo un trabajo de innovación por parte de la escuela para poder adecuarse a las circunstancias. ¿No es así, Laurita? Exactamente. Bueno, el equipo que está en la escuela está trabajando de igual manera con expertos, con los mismos metodólogos, gestionamos los contenidos para que en realidad lo que nosotros tenemos es un sistema de producción de contenidos en el cual seguimos trabajando y lo seguimos activando a nivel de trabajo remoto y seguimos produciendo porque en los siguientes meses tenemos que seguir desarrollando y poniendo en, digamos, en la plataforma y en el servicio del país estos cursos en gestión pública porque no pueden parar. Tenemos que seguir. perfecto, perfecto, Laurita. Esto responde, pues, aquí tengo Rolando, también pregunta cuánto habrá de nuevos cursos. Como bien ya lo ha presentado nuestra invitada, efectivamente tenemos nuevos cursos en los cuales podemos ir ingresando a la página, a la plataforma de la ENAT en donde vamos a ver los cursos que ya se van dictando y como bien nos había dicho la invitada en el transcurso del año van a ir desarrollándose los nuevos que van a ir colgándose la información de vida en cada una de las plataformas. Tenemos otra pregunta, Laurita. Joby Guillén nos pregunta ¿en qué fecha serán las evaluaciones aproximadamente y sobre la certificación? Bueno, la evaluación es una evaluación en línea como les mencionábamos es una evaluación que va a considerar elementos de un aplicativo a través del teléfono y se va a dar de igual manera por la plataforma virtual. Es una evaluación que además tiene los mismos estándares de calidad que exige la escuela. Es una evaluación que va a estar disponible a partir de a partir de aquel participante que logre culminar el curso se logre inscribir y la certificación se va a dar a partir de la nota igual a 14 en el sistema vigesimal. Igual o mayor a 14. En la línea la certificación va a ser una certificación digital que de igual manera le llegará al participante a través de su correo electrónico. Por eso que aprovecho para mencionar que los participantes deben de considerar revisar los datos personales que han asignado o que han consignado en el perfil porque es muy importante para el apoyo para el seguimiento para el asistente para poder darles el soporte adecuado. En cuanto a los certificados ¿Cómo va a hacerse entrega? ¿De qué manera se va a generar? Asumo que también va a ser vía virtual pero ¿cómo tienen prevista esa etapa después de culminado el curso? Bueno, una vez que culmina el curso el participante tiene la opción de inscribirse en la evaluación entonces accede a la evaluación en un determinado en una fecha y horario y de acuerdo a ello se le va a activar la evaluación a través de este dispositivo web que vamos a considerar en esta oportunidad en donde va a evidenciar su identidad ¿no? Se verifica su identidad y luego se habilita la evaluación una vez que se le habilita la evaluación él tiene un tiempo determinado para cumplirla es un promedio de 15 a 20 minutos es una evaluación sencilla mucho clase en el menos tiempo ¿no? pero si requiere el tiempo se le apoya para que pueda tomarse el tiempo necesario y de acuerdo al resultado envía la evaluación de acuerdo al resultado si la nota es igual o mayor a 14 entonces podría acceder a la certificación digital de este curso ese certificado se envía en por lo menos unos 30 días ¿no? y se le envía a su correo electrónico porque estamos hablando de mítiles sí claro tenemos que procesar y enviar por correo electrónico claro toma todo todo su tiempo para poder filtrar definitivamente aprobados todo un trabajo detrás que es el aproximado de un mes por cada uno de los cursos que desarrollemos porque la cantidad de personas realmente para poder filtrar es significativo muy bien quedando claro el tema de la certificación la certificación para los que están recién en el consultor en línea decirles que en todo este proceso que van a desarrollar el curso dar el examen también que es la nueva modalidad que estamos implementando en la Escuela Nacional de Administración Pública en esta oportunidad según nos comenta nuestra invitada es virtual y la certificación también va a llegar en forma virtual más o menos aproximadamente un mes para los que recién se conectan estamos como invitada con Laura Rivadeneira ella es jefa de los programas de capacitación de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir que nos está acompañando y despejando las dudas e interés de muchos para poder continuar con la capacitación gratuita que siempre brinda la Escuela Nacional de Administración Pública con nuevos temas como hemos visto en la conversación y sobre todo adecuándose a las circunstancias y las limitaciones de salir de lo presencial para apoyarnos en plataformas virtuales en este caso el mob que no queda atrás que es este mob de marca continuando con las preguntas Laurita tenemos aquí Diego Piñas Maldonado dice ya terminé uno de los cursos MOC pero para el caso de Lima la inscripción está cerrada porque está llena ¿van a habilitar más vacantes? sí por supuesto sí bueno permanentemente se está se está revisando la casilla de inscripción de los para la evaluación se hacía de manera diaria ahora lo tenemos que revisar en dos bloques en la mañana en la tarde porque los participantes están aprovechando realmente el tiempo están terminando de estudiar y se están inscribiendo en tiempos mucho más cortos que los habituales entonces no se preocupen se está abriendo se está ampliando el número de grupos para la evaluación y así que inscríbanse más bien atentos porque se están abriendo perfecto entonces vamos a seguir generando en la escuela en la ciudad de administración pública de servir más vacantes el interés ahora es grande y bueno ahora se tiene el hecho de estar en casa también da las posibilidades de poder organizarse en tiempos dentro de los de nuestros hogares para poder capacitarnos para poder seguir generando y tomando en cuenta la información necesaria como herramientas para brindar un mejor servicio que es el objetivo al que queremos llegar desde la Escuela Nacional de Administración Pública tenemos más preguntas Laurita aquí tenemos nos dice Walter Begaso pregunta ¿pueden enfocarse en cursos específicos para gobiernos locales? ¿se ha considerado esta posibilidad? ok muy buena pregunta el curso por ejemplo los dos cursos que actualmente están que están desarrollando o sea que se están estudiando en estos momentos uno es el estructura y funcionamiento del Estado peruano y la gestión del sistema de recursos humanos y la ley del servicio civil está es un curso sumamente transversal abierto para todos los gobiernos para todas las entidades de gobiernos nacional regional y local en unos meses se viene un curso que es también transversal llamado gestión pública con enfoque intercultural ok y los casitos que tenemos la casuística los ejemplos las situaciones con las que se van desarrollando estos contenidos hace mucho hincapié justamente en las entidades de gobiernos regionales y gobiernos locales yo creo que este momento va a poder responder esas expectativas y las ciudades y las entidades públicas de estos sectores gracias Laura si realmente quedó claro tenemos realmente es otra característica de la escuela la gran variedad en el banco de casos que tenemos para poder llegar a todas las necesidades o coyunturas dentro de la diversidad que tenemos en nuestro sistema en este caso gobierno local gobierno regional gobierno central y este backup permite poder tener una casuística dentro de cada uno de los programas de formación Laurita seguimos con las preguntas aquí dice Luis Fernando pregunta cuando llevamos un curso esto se informa a la entidad en la que trabajamos este curso específicamente el curso MOOC como es un abierto en línea masivo gratuito ok y es un curso de autogestión es un curso muy libre los servidores civiles efectivamente están están enfocados a los servidores civiles pero el servidor civil de manera libre y con plena libertad decide inscribirse en el curso ok el personal se inscribe en el curso y por eso como está abierto también está bien también está enfocado a aquellos ciudadanos que están interesados en la gestión pública por eso es que aquellos ciudadanos que tienen mayores de 18 años pueden también inscribirse en el curso ahora el certificado podría ser un documento que ellos pueden adjuntar a su entidad porque un curso los cursos se tienen más o menos 24 horas académicas y 32 horas académicas que puede ser parte del desarrollo profesional que cada uno considere presentar en el momento adecuado interesante muy bien Laura acá tenemos continuado con las preguntas Alflodec nos saluda y pregunta si ya llevé un MOOC ¿puedo volver a llevar el mismo? bueno nos hacen esa pregunta casi siempre en realidad vamos hacia un principio igual podrías aprobar el curso dos veces y tendrías doble certificación ¿no? y eso no es lo adecuado ¿no? entonces lo que nosotros hacemos es comunicarnos personalmente con aquellos participantes que se inscribieron y que de alguna manera quieren rendir la evaluación nuevamente entonces les expresamos que las condiciones que las condiciones para acercarse a la evaluación es que no haya aprobado ¿no? entonces se resuelven todas aquellas consultas y se principalmente se le hace mención de la de que no es posible doble certificación en el mismo curso ¿no? entonces la mayoría lo lo entiendo así es aquí Javier Lozano nos pregunta ¿cuáles son los cursos que se editarán este año? tal vez a estas alturas de nuestra conversación Laurita sería bueno repetir estos cursos que ya se viene dando y los que se tiene pensado dar para los que recién se están insertando dentro de nuestro consultorio línea en los próximos días y los próximos meses se vienen cinco cursos más el más próximo es un curso orientado a docentes de universidades públicas del país es un curso de cómo adecuar los las clases presenciales a entornos de aprendizaje digital o enseñanza remota ¿no? luego se viene un curso de gestión pública con un foco intercultural un curso de gestión por procesos el otro es gestión de la capacitación y gestión de cuencas hidrográficas o gestión de aguas o gestión del agua el sistema de aguas muy bien excelente de acuerdo a cada uno de estos cursos que nos mencionan si bien en principio nos has dicho que basta con que se tenga 18 años y un interés por los temas que se vienen brindados ¿en alguno de ellos va a ser dirigido a un público objetivo en particular con algún perfil o característica? en realidad los cursos como son bastante abiertos la intención es que más bien considere temas transversales muy específicos los perfiles consideramos los cursos virtuales convencionales por ejemplo los que se vienen también uno es sobre implementación de la seguridad y salud en el trabajo arquitectura orientada al servicio hay un curso de ética aplicada a la función pública porque es un curso reflexivo que requiere orientación de un profesional y todos estos cursos en sí tienen la característica de tener un docente virtual que orienta los aprendizajes entonces estos son cursos un poco más acotados los grupos son mucho más pequeños son grupos de 50 participantes y bueno de alguna manera estos cursos también tienen contenidos mucho más especializados y específicos justamente para atender estas necesidades y condiciones de estos perfiles ¿no? Interesante interesante esta acotación que era necesario justo Luis Cárdenas nos hace otra pregunta para complementar lo que vamos diciendo dice ¿cuántos créditos valen los cursos? ¿de cuántas horas académicas es que estamos hablando las características generales de cada uno? Sí un promedio de 24 horas académicas a 32 horas académicas y bueno habrán posiblemente algunos cursos que vamos a sacar con el tiempo mucho más pequeños ¿no? La idea es que mínimo mínimo puedan ser 8 horas académicas que más o menos equivale a medio crédito ¿no? 16 horas académicas para que se vea también la equivalencia de un crédito ¿no? Claro entonces la idea es que podamos tener una amplia oferta académica ¿no? de contenidos que puedan también responder a las necesidades que no sean muy amplios que puedan llevarlos en un mes sino cursos que pueden llevarlos en una semana o en dos semanas Claro que sí de acuerdo a lo que se vayan organizando entre sus labores que tienen que desarrollar en casa ahora con el trabajo remoto y la posibilidad de seguir capacitándose muy bien ahorita tenemos más preguntas acá tenemos a si Marco Antonio y Jaite Seña nos dice ¿estos cursos me permiten conseguir un trabajo en el sector público? Ok en realidad lo que nosotros hacemos es apuntar por desarrollar capacidades en los servidores públicos y serán los servidores públicos los que consideren presentar la documentación que requieran y digamos asignarse a las condiciones propias de cada una de las convocatorias en las cuales se presenten pero no necesariamente porque sea un curso de servir es que va a haber una garantía que puedan obtener un espacio laboral ¿no? Eso va a depender a uno de su más bien es una capacitación que se brinda para desarrollar y fortalecer las competencias y las capacidades de los servidores públicos para que puedan estar mejor capacitados y con ellos poder dar un mejor servicio a la ciudadanía exacto eso es lo que se busca como objetivo mejorar el servicio que se brinda a través de las capacidades que en forma gratuita la Escuela Nacional de Administración Pública viene brindando en este caso a través de los MOOC continuando con las preguntas Laura tenemos aquí figura los cursos son para personal asistencial y administrativo preguntan creo que habíamos dicho que general ¿no? para todos para todos los servidores civiles de entidades públicas de gobierno nacional gobierno regional gobierno local y de todos los sectores del país muy bien clarísimo aquí otra pregunta Víctor Rixen nos pregunta ¿es posible solicitar el desarrollo de un curso MOOC para una entidad específica? ¿se va a recibir esta necesidad? ¿se va a acoger esta necesidad de la Escuela de Administración Pública? bueno la escuela trabaja mucho con entidades por convenio en las cuales hay una mutua colaboración de diseño de contenidos pero además también brinda asistencia técnica para el desarrollo de los contenidos y desarrollando capacidades en las entidades ¿no? va a detener mucho de cómo conversemos y podamos crear sinergias y desarrollar competencias entre entidades y construir posiblemente algún tipo de apoyo interinstitucional muy bien quedó claro entonces Miguel Sulca nos hace una consulta ¿cuántos intentos tengo para aprobar y certificarme una vez que esté desarrollando la prueba virtual? bueno cuando está desarrollando la evaluación solo tienes un intento un intento perfecto y eso luego si tu resultado no fuera el adecuado o sea obtuviese nota menor a 14 tiene la oportunidad de volverse a presentar en la siguiente convocatoria que se abre ¿no? entonces como va a ser en línea ahora es una tola a nivel nacional y la idea es que podamos nosotros abrir la mayor cantidad de poblaciones para que los participantes tengan la oportunidad de acceder a la misma las veces que sean necesarias lo ideal es de que a la segunda después que el que haya en Chile ha pasado de que haya desaprobado en la primera oportunidad repasa vuelve a revisar el curso que tiene que volver a navegar el curso repasa en las mejores condiciones en la segunda o tercera oportunidad máximo sería ideal pero tampoco a veces hay circunstancias que no se le cierra se le da la oportunidad hasta que pueda probar la evaluación y pueda calificarse perfecto entonces eso lo recalcamos si bien una vez ya desarrollado todo el proceso del curso ya llego al momento del examen tengo un solo intento esto no implica que no pueda volver a llevar el curso como bien dice nuestra invitada con la ventaja de ya tener un conocimiento previo y reforzarlo es más para poder sacar una calificación óptima en una siguiente vez y poder lograr la certificación del curso en interés Laurita acá tenemos más preguntas Kimberly Rivera nos dice ¿han considerado un curso sobre servicio al ciudadano? es un tema ¿la hora? nosotros tenemos ese curso en la mañana ¿sí? ¿aló? ¿me escuchas? sí claro el momento presencial tenemos este curso es uno de los cursos más exitosos que tiene la escuela de manera virtual sería un reto porque es un curso muy práctico es un curso en el cual se desarrollan además muchas habilidades blandas trabaja temas de comunicación afectiva y manejo de emociones entonces se necesita una interacción pues permanente no solamente con el docente sino una interacción entre los participantes y bueno y la interacción entre los recursos que serían propios en un sistema digital posiblemente se puede trabajar se puede trabajar a nivel de de enseñanza remota claro es una buena generar reuniones reuniones es un momento descarbonado para poder generar este aprendizaje como tú dices que requiere de un tema de un tutor presencial sí esta interacción específicamente entre un experto entre un profesional que ayude en el manejo de las emociones a través además de comunicación efectiva y de manejo también de ciertas habilidades de atención de mejora del ciudadano pues se podría trabajar a nivel de algún tipo de plataforma o entorno digital pero en línea ¿no? es una línea digamos a la vez en donde puedan comunicarse y tener esta interacción un poco más cercana y real se podría trabajar a nivel de enseñanza remota ¿no? que es una forma también de la acción de distancia y con ello podríamos considerar digamos acomodarnos un poco o adecuarnos a la coyuntura actual ¿no? sin dejar de entrar es un uso muy bonito que tiene la escuela y que de igual manera ayudaría mucho a desarrollar estas capacidades en los servidores públicos claro que sí la ahorita como bien dices es uno de los cursos digamos más importantes o bandera que tenemos en la escuela nacional de administración pública y la coyuntura definitivamente va a retarnos constantemente en este caso como escuela para poder adecuar las metodologías y las herramientas tecnológicas necesarias para poder seguir brindando estos temas de interés de cada uno de los servidores públicos con el objetivo de brindar este servicio que tanto requiere nuestra ciudadanía Laurita seguimos con las preguntas encantada Soledad Gómez donde me puede inscribir para participar en los cursos hablemos de cómo llegar a buscar esta información a través de qué páginas cuáles son los requisitos si yo quisiera ingresar por primera vez bueno tienen que acercarse a la página web de Servir o a la página web de la escuela ok a la hora cuando ingresen a la página web luego tienen que buscar la plataforma del aula virtual plataforma virtual y allí les pide que creen su usuario y contraseña entonces para eso se accede a un formulario en donde les pide una serie de datos personales que tienen que completar y luego envían ese formulario y tienen que revisar su correo electrónico porque allí es donde les llega el enlace de confirmación de su cuenta una vez que en ese enlace es que recién se les activa su cuenta y inmediatamente después encuentran la oferta de cursos a la cual pueden ellos decidir a cuál seleccionar y matricularse y el estudio de manera inmediata Muy bien Muy bien Laurita aquí tenemos más preguntas a la pregunta ¿la certificación de los cursos MOV tienen algún costo? En todo caso volvamos a repetir para los que nos están escuchando la Escuela Nacional de Administración Pública todos los cursos que imparte son de forma gratuita y esta condición esto se debe específicamente Laurita podrías hablarnos más sobre el tema por qué es que la escuela tiene esta particularidad de la impartición impartir los conocimientos en forma gratuita para la ciudadanía y para los servidores públicos en general Sí Bueno la escuela tiene como misión el desarrollar y fortalecer capacidades en los servidores públicos del país justamente para mejorar y ayudar a que los servicios que se brindan a la ciudadanía sean cada vez más eficientes en esa línea nosotros hacemos programas cursos talleres y actividades complementarias que presentan a todos los servidores de la parte y para ello lo hacemos con este tipo de actividades y todas son gratuitas se trabajan con la modalidad presencial con la modalidad virtual con la modalidad semipresencial y de estas modalidades también estas tipo MOOC que son mucho más abiertas pero no solamente nos quedamos con desarrollar estas capacidades en los servidores civiles sino que además también nos interesan aquellos ciudadanos que tienen interés en el servicio público peruano entonces en ese sentido lo que hacemos es también darles la oportunidad que pueden en un curso MOOC aquellos ciudadanos que tienen más de 18 años y que puedan estudiar acceder a este tipo de contenidos específicos de gestión pública muy bien entonces con esto tenemos respondida estas inquietudes de muchos de los que nos están escuchando con esta preocupación si bien el curso es gratuito me van a cobrar la hora del costo del certificado o si el curso en sí tiene algún costo bueno como les volvemos a brindar nuestra invitada ha aclarado este punto es totalmente gratuito pueden acceder a estos cursos MOOC que están publicados dentro de la página virtual dentro de servir vamos a navegar a lo que es la página de NAD y dentro de NAD están las inscripciones para lo que es la plataforma virtual de NAD siguiendo con las preguntas Laura dice ¿cuándo empezarían las evaluaciones virtuales y cómo van a notificar a los participantes con las fechas programadas? esto está dentro de los instructivos a la hora de que yo ingreso al curso ya indica claramente cuáles son las fechas o esta comunicación viene posterior bueno actualmente los dos cursos que se están desarrollando la comunicación ha sido mencionarles de que todavía teníamos que definir las fechas de la evaluación dependiendo de cómo se va desarrollando la actual coyuntura de movilización social la novedad que estoy manifestando en esta entrevista es que ahora la evaluación ya no va a ser presencial sino más bien va a ser en línea va a ser una evaluación en el público ¿no? esta evaluación la pensamos trabajar en las próximas las próximas semanas y se informará las fechas exactas de cuándo se podrá acceder a las mismas en horarios determinados ¿no? bueno y eso también lo comunicaremos a través no solamente de la plataforma virtual sino también a través de los electrónicos que cada uno de los participantes ha consignado en su proyecto muy bien clarísimo acá también tenemos otra pregunta Yoki Par nos pregunta ¿puedo llevar el curso el sistema acabo de llevar el curso del sistema de recursos humanos y la ley de servicio civil? dice si puede llevar ese curso porque ya finalizó el curso de estructura del estado por supuesto por supuesto que sí es más dependiendo de la disponibilidad de tiempo de la organización de sus actividades de cómo cada persona autogestiona su aprendizaje puede llevar uno o dos cursos ¿no? en la medida como crea conveniente actualmente tenemos dos cursos los puede llevar sin ningún problema le permite la plataforma y lo ideal es que cuando se inscriba la evaluación la pueda rendir en diferentes tiempos para que pueda concentrarse en cada uno de los temas que va a rendir la evaluación perfecto clarísimo entonces si tiene cuenta con esa posibilidad de organización puede llevar los cursos conforme va terminando y continuar con el otro curso que esté abierto en la plataforma de la escuela Nina Soto nos pregunta ¿han considerado el curso ética en la función pública también para desarrollarlo como MOV? es una es un proyecto que sí le estamos dando vuelta sería todo un reto llevar este curso a una modalidad MOV porque les mencionaba que la modalidad MOV si bien es cierto es un poco más compleja porque los contenidos tienen que ser muy trabajados a nivel de de diseño instruccional es decir tiene que tener un tratamiento metodológico muy específico porque los contenidos tienen que ser muy claros muy directos muy concretos y fácilmente entendibles sin el apoyo de un docente virtual entonces esto exige una mayor complejidad en el diseño y el curso de ética en la función pública con el éxito que ha tenido este curso es un curso que se ha trabajado muchos años en una educación presencial nos ha costado un poco pasar a la modalidad virtual pero hemos hecho una modalidad virtual hemos tenido que acondicionarlo de otras herramientas digitales que ayuden a que los participantes puedan involucrarse en los conceptos de la ética son de alguna manera muy reflexivos y que requieren un análisis de un cierto debate entonces en ese sentido para nosotros cada día es un reto llevarlo como MOOC pero si nos gustaría y en cuanto podamos desarrollar esta estrategia que posiblemente necesitemos trabajar con varios elementos multimedia como simuladores como webinars posiblemente las las condiciones tecnológicas nos lo permitan claro que sí Laurita interesante todo lo que nos cuentas sobre todo porque de cara a las personas que nos están viendo en estos momentos en su consultor en línea como ven el interés el interés y la posibilidad de poder desarrollarlo el reto está desde la Escuela Nacional de Administración Pública para poder brindar estos temas de mucho interés para la ciudadanía y sobre todo para los servidores públicos que quieren continuar capacitándose dentro de estas líneas importantes de brindar un mejor servicio con estas características de ética y esto queda ya en cancha de la escuela el reto de poder utilizar las herramientas adecuadas para brindar y lograr estos objetivos de aprendizaje que requieren estos temas tan importantes laurita tenemos ya como última pregunta ¿han generado algún curso o oferta formativa para la gestión de crisis frente al coronavirus? Bueno el curso que con el cual estamos en estos momentos de alguna manera respondiendo a la coyuntura es un curso orientado a los docentes de universidades públicas en las cuales en estos momentos ellos se encuentran con una un reto un reto y una disyuntiva también de adecuar sus clases presenciales a entornos de aprendizaje digitales y hasta virtuales ¿no? con una mística y una metodología diferente ¿no? Entonces ojo que no es una modalidad virtual o sea la modalidad virtual pasar un curso presencial en una modalidad virtual es otra cosa o sea la modalidad virtual es una metodología específica y además está pensada en cómo el participante tendría que estudiar y trabajar en condiciones diferentes ¿no? Exacto ¿cuál es esto conlleva a un tratamiento metodológico a un manejo de los contenidos a herramientas específicas que habiliten espacios de aprendizaje o entornos de aprendizaje propios de la modalidad virtual para esto requiere un sistema de producción especializado entonces lo que nosotros ahora proponemos es otra cosa es cómo estas clases presenciales pueden adecuarse a entornos de aprendizaje digital ¿no? para que puedan trabajarse a modo de enseñanza remota es decir en línea acompañando a mis participantes a mis estudiantes con estrategias determinadas y herramientas específicas que me ayuden a desarrollar las capacidades que han sido programadas o los objetivos de aprendizaje que han sido programados desde mi curso presencial entonces ese es un curso bonito que nos va a salir en las próximas semanas y de alguna manera con ello pretendemos responder un poco a la a la a la coyuntura y a la situación a la coyuntura exacto y que y de igual manera ¿no? nos preocupa que nuestros docentes que son también servidores civiles los docentes de las universidades públicas puedan también brindar sus clases en las mejores condiciones con instrumentos con herramientas con criterios ¿no? que desde desde la escuela podamos brindarles ¿no? Claro que sí están dentro de los interés hemos puesto toda esta nueva propuesta todo este nuevo reto que a lo que está enfrentándose el servidor civil para poder aún continuar brindando este servicio y más en el nivel educativo y de formación como tú bien dices incluso desde las universidades y la escuela no es atendiendo esta esta problemática que vamos viendo que van surgiendo también algunas dificultades o barreras está desarrollando está desarrollando las posibilidades y las herramientas para brindar a cada uno de esos servidores y darles un bagaje mucho más amplio de poder seguir desarrollando y brindando su servicio de la mejor manera y que mejor capacitándose como lo viene haciendo nuestras propuestas bien la escuela nacional de administración pública tenemos una última pregunta joni anaya dice se tiene previsto implementar un curso virtual en gobierno y transformación digital si es un tema que nos lo han pedido yo creo que bueno nosotros ahorita estamos trabajando un curso virtual llamado arquitectura orientada al servicio que tiene de alguna manera matices de transformación digital sería agregarle otros elementos más y podríamos completar un curso de ese tipo yo creo que estamos en esa línea si podría salir un curso de ese tipo próximamente muy bien laurita bueno ya es un momento el tiempo se ha ido rápido sé que todavía han quedado algunas preguntas algunas dudas al respecto el interés es grande en los cursos que brinda la escuela nacional de administración pública recuerden que tenemos nuestro sistema de CECI para poder seguir resolviendo alguna duda que haya quedado sobre este tema en particular además agradecer en esta oportunidad a Laura Rivadeneira ella es jefa de los programas de capacitación de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir quien nos ha brindado la información adecuada de los cursos que se están desarrollando en estos momentos gracias Laurita gracias también un saludo muy grande a todos los tenedores civiles del país y bueno yo mucho agrado en verdad he disfrutado mucho esta entrevista y las preguntas también tan interesantes que nos han brindado en esta audiencia muchas gracias 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 a ti nuevamente Laura y bueno gracias a cada una de las personas que han estado brindándonos sus preguntas y hemos tenido esta oportunidad de resolver sus dudas con nosotros será hasta otra oportunidad siempre vamos a estar atentos también a las sugerencias de los temas que se puedan ir desarrollando en este espacio que brinda Servir a través de su consultor en línea y recuerden que todo servidor público siempre tiene que estar listos para servir